Bueno, vamos a suponer que donde vas tú a trabajar tienen esto puesto, que es Microsoft Office Outlook 2007 que es un programa que permite gestionar el correo normalmente tu cuenta la van a tener configurada allí, normalmente yo voy a configurar la mía ¿Esa configura una cuenta de correo? Sí, y si tú lo tienes en tu casa vas a tener que configurar la cuenta si tienes algún problema, le dices a tu hijo que se meta en Facebook y me vaya a preguntar no, vamos, que él sabrá yo voy a poner mi nombre el nombre que quiero que aparezcan los mensajes, ¿vale? podría poner, por ejemplo, Academia Usero Dirección de correo electrónico la mía contraseña puntito, 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 puntito voy a ver si se conecta que seguramente será que no ah, que él solo busca la configuración ¡honda, qué bien! iniciar sesión con el servidor y enviar un mensaje de correo electrónico de prueba ¡honda, qué bien! mira está correctamente configurada pues mira que bien no sabía yo que esto era tan facilito un loop yo le voy a decir a esto que sí y ya veremos y ahora supongo que tardará un poco porque yo tengo un montón de correo entonces va a tardar un ratito en actualizarlo mientras lo voy a parar vamos a escribir un mensaje nuevo nuevo le diga nuevo sale una ventana ¡para! me lo voy a mandar te lo voy a mandar a ti Dori John Bajo John Bajo B40 muy bien el asunto es el encabezado es lo que tiene que captar la atención del cliente ¿vale? si vas a mandar gratis gratis tú ves gratis y dices ¿y yo? ¿eso qué es? gratis blanqueamiento por ejemplo no limpieza bucal más blanqueamiento y luego ponemos clínica dental la sonrisa perfecta por poner algo ahora tú aquí escribes el texto que quieras poner ¿vale? este mes por gentileza de Paridontex ofrecemos una sesión de limpieza y blanqueamiento y blanqueamiento dental para nuestros clientes llámanos o llámanos al aunque aparezca el móvil se pone o contacta con nosotros por Facebook Twitter o Whatsapp para para concertar una cita además además te daremos interesantes consejos sobre cómo mejorar tu higiene dental por ejemplo bueno ya estamos porque tú lo dices porque tú lo piensas yo no sé escribir yo no escribo tú sabes escribir porque tú hablas todo el día con la gente y te entiendes perfectamente que hay cosas que hay que aprender seguro pero no pienses que no ¿sabes corregir? ¿no? aquí tiene un error sí le doy al botón derecho y le doy a como con tilde y me lo corrige esto está muy feo está muy muy ¿quién vale eso? ¿sabes poner formato en el texto? no ¿no? ¿no? vale tú escribes un texto imagínate que quieres poner gratis que se lea mejor lo seleccionas y le das por ejemplo a negrita sesión de limpieza y blanqueamiento dental lo seleccionas y le das puede dar yo que sea cursiva lo puedes poner más bonito por ejemplo el número de teléfono lo puedes subrayar puedes hacer más cosas ¿eh? aparte de eso puedes coger por ejemplo las letras y cambiarlas de color ponerle por ejemplo azul oscuro ¿sabes? yo quiero higiene dental ¿sabes? ahora no yo quiero más que se vea más grande le doy aquí le puedo dar aquí que es el tamaño de la letra demasiado aquí en 14 ¿vale? bueno está muy feo vamos a ponerle el logo de la empresa por ejemplo ¿vale? aquí arriba de todas maneras de esto haremos una plantilla y cada vez que tú crees un mensaje nuevo se va a poner la plantilla automáticamente así que la plantilla la vamos a hacer solo una vez pero ahora para enseñarte todo lo que se puede hacer te voy a te voy a enseñar lo que se puede hacer a ver a juntar archivo firma seguimiento insertar imagen ¿vale? inserto una imagen entonces yo tengo por casualidad que ayer estuve haciendo unas cosillas con el ordenador casualmente tengo en la cabecera mía ellos te darán supongo que las imágenes corporativas ¿vale? ya no es lo mismo Beto tiene su cabecera tiene su cosita no es lo mismo y luego repetimos esto está antes estaba organizado de otra manera ahora está organizado en pestañas le he dado insertar imagen ¿vale? y ahí buscas donde tengas la foto yo la tengo ahí le hago doble clic y sale pero todo esto lo haremos haremos una plantilla que quede bonita cuando tengas acceso a las imágenes y eso las buscamos y hacemos uno de modo que tú no tengas que hacer eso cada vez que mandes un mensaje sino imagínate tiene que estar ahí dale que te pego y luego le voy a agregar una firma ¿qué es una firma? es una firma es si yo uso el correo al final pongo mis datos José Luis Usero Vilche empresario en Academia Usero dirección tal número tal ¿vale? entonces como no tengo firma ninguna voy a crear una nueva escribo un nombre para esta firma pues esta va a ser José Luis formal ¿vale? va a ser una firma formal y voy a poner es Usero Vilche ingeniero técnico en informática de gestión ¿qué más? Academia Usero bueno la dirección no hace falta ¿no? poco teléfono sí ¿por qué no? ¿por qué no? si quieren venir a pegarme ya saben dónde tienen que venir a buscarte hombre ya lo tengo clarísimo yo no me voy de aquí si tienen algún problema nos cerrimos a la puerta ¿eh parra? uy la he liado parda 29 680 Estepona Málaga entonces estos datos que tendrías tú que escribir cada vez lo metes como una firma firma y ahora le das a la que he creado y me lo pone y no tengo que escribirlo ¿y eso ya también se queda ahí guardado al igual que la plantilla? no esto no está ahora como una plantilla todavía ¿y ahora? para para ti para ti se la puedo enviar a ti punto y coma y si le doy a para me sale la lista de todos mis contactos ¿vale? tú pones aquí en cc a quien se lo quieres mandar además de al principal y si lo pones en cco mejor cco es que sale la copia oculta y el otro no puede ver a quien se lo han mandado es que si no está repartiendo los correos de la gente por ahí entonces no puede ser ¿y que tiene? ¿una copia oculta para...? no él él solo me pone aquí que ahora mismo no sale ya aprenderemos a ponerlo pone cco copia oculta entonces la línea de copia oculta pone a quien se lo quieren mandar también y entonces ya se lo manda un montón de gente y ya aprenderemos a organizar los contactos a quien más se lo mandamos aquí tú puedes poner todas las direcciones que quieras pero ahora como en la agenda no hay nadie no me sale nadie todas las que quito todas las que quito 200 y pico como no tengo a nadie en contactos no me sale ¿vale? no hay entrada en la libreta de direcciones bueno pues nada ya iremos metiendo gente ¿vale? ahora he escrito 3 y le voy a dar a enviar enviar aquí enviar ya está yo creo que para hoy ya está bien tú no pues ahora lo tienes que hacer tú ¿qué pasa? todo lo que he hecho se ha grabado en un vídeo y ahora el vídeo lo pongo y lo pongo en internet y te lo mando entonces tú en tu casa lo puedes ver lo único que necesitamos es lo único que necesitamos es que tu hijo te ayude a instalar al aula y que pregunte la clínica y yo llame y dile y yo ¿qué programa de correo usáis? pero ya ya está tardando CoreMovil un WhatsApp y yo ¿qué programa de correo usáis? ah no es ninguno pues entonces le ponemos los otros lados corbalán terminado para el salario sí ¿no? ya otro es que no puede ser siempre lo mismo está bien pero no aquí tenemos un par de problemillas sí está bien no está está bien pero aquí le pongo 10 y con el 2 con el 2 con el 2 con el 2 y con el 2 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿pero igual a 3? vale pero ahora entonces ¿cómo lo hago? ¿ahora el mismo de hecho? ¿qué programa de correo? ¿no? ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo? Vamos a un experimento contigo. ¿Podés ir a ir a ver el otro lugar? ¿Por cuál? ¿Por qué a ti te dé a ganar? Si le preguntas a Parra ya sabes por qué lo va a hacer. No, yo lo voy a hacer para él. A ver, repito un poquito. Soy tu padre. Y yo vengo a ir a ti, por favor. ¿Ven a ir a repetir? No, no. ¿Te lo hice? No, tampoco. Yo lo hice. Da igual. Soy inteligente. Soy inteligente. Venga, repite conmigo. ¿Qué? Sí. Ah, no. Sí, por hacerlo, fue a ti. Sí, vengo que yo te enseñe así todo un puntito. No, no, no. Soy inteligente o no. No, no. No, no. Soy guapa. Soy inteligente. No quiero decir. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues, yo llamaré después más tarde, ¿vale? Bueno, ya ha llamado Dori, si le puedes comentar. ¿Por ahí? ¿Vale? Sí, por favor. Y yo antes, ya hacía eso, gracias. ¿Qué hacía eso? Vale, pero de abajo, ¿dónde? No, dejo de abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuesta? ¿Qué pasa? ¿Está bonita por el tiempo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo no voy a ver si químelo, no se muere con los tiros. ¿Por ahí? ¿Cuál? Ya lo giré. Ya lo giré. ¿Qué pasa? ¿Agua? ¿A qué le doy los potes? ¿Otra vez? ¿Otra vez? X más Y igual a 20 A ver, ¿no me la pregunta es 20 o cómo? ¿Todo el problema es negativo? Yo no me acuerdo lo que ha hecho No, 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 lo han liado con el inglés Exactamente Exactamente No hay nadie, ¿no?